Arrestan a El Taiger en Miami por conducir con licencia suspendida y posesión de cocaína. El conocido artista de reggaetón, José Manuel Carvajal Saldívar, más famoso como El Taiger, fue detenido en las primeras horas del viernes por conducir con la licencia suspendida y por otro delito. A pesar de haber pagado su fianza, la detención complica su situación legal. Según los registros del Turner-Guilford-Knight-Kerekshnel Center, TGKCC, la detención se produjo a las 3 y 10 de la mañana Carvajal Saldívar, de 36 años, enfrenta varios cargos, incluyendo posesión de cocaína y conducir con la licencia suspendida. Las autoridades impusieron una fianza de al menos 2.500 pesos para que el reggaetonero cubano pudiera salir en libertad. Aunque El Taiger ya podría estar en casa, deberá comparecer ante la corte en algún momento. El artista ha ganado notoriedad en la escena musical internacional con varios éxitos en el género del reggaetón, siendo su más reciente, Marca Mandarina, una colaboración con otro músico cubano que ya supera los 11 millones de visualizaciones en YouTube y es considerada una potencial canción del verano. A pesar de su éxito en la música, El Taiger enfrenta un difícil panorama legal en Estados Unidos, ya que fue detenido en abril por razones similares, posesión de sustancias y alcohol. El arresto de este viernes ha generado gran revuelo entre sus seguidores en las redes sociales, quienes han expresado preocupación por la situación del artista. Esta mañana, El Taiger publicó un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, un video que muestra a un gallo paseándose tranquilamente sobre la boca de un cocodrilo, sugiriendo que no teme al peligro.